Ok, desde el dominio máximo de la función f dada por 2 sobre x-k con k constante y k diferente a 0 ¿Qué quiere decir eso? Que le puedo dar cualquier valor de acá, excepto 0, porque dice que k es diferente de 0 Entonces la función que haría 2 sobre x-5, esta es la nueva función, 2 sobre x-5 Entonces la A la dejamos así, la B también, la C, ahora va a ser todos los reales, excepto 5 Y la D va a ser todos los reales, excepto menos 5 Pues ya esto no lo usamos y esto tampoco lo usamos ¿Qué tenemos que hacer ahora? Este es el primer caso Recuerden que para el primer caso, entonces se tiene lo que está entre llaves Entonces vamos a guardar 2 en B, 5 en C y menos 5 en D Y lo sustituimos en AX La respuesta que me da, mal error, va a ser la opción correcta La A me da menos 2 tercios La B, perdón La C me da mal error Y la D me va a dar Menos un quinto Por lo tanto la opción correcta Sería la opción C ¿Por qué la C? Porque es la que me tiene que dar El mat error, por lo tanto la opción C La segunda opción correcta Gracias 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 Gracias